1, 2, 3, 2, 3 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenos a los culés! ¿Qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Hansi Flick se pone serio con los retrasos Vamos a por ello Pues bien Hansi Flick no negocia su método Ni con Koundé ni con ningún otro jugador El alemán controla los detalles y su discurso al milímetro Con un objetivo, remarcar el sentimiento colectivo en el Barça Hansi Flick sigue un plan y lo aplica de forma interrumpida El técnico tenía claro que en su opinión El Barça le faltaba un sentimiento colectivo Y a lo largo es uno de sus objetivos primordiales Pues cree que sin él será muy difícil tener éxito sobre el césped Este punto explica su gestión del grupo tanto a través de los hechos Como mostró con la suplencia de Jules Koundé en victoria frente al Alavés Como de las palabras medidas al milímetro en sus ruedas de prensa Pues bien tras ganar al Young Boys por 5 goles a 0 El Teutón le preguntaron por el rostro serio de la Min Jamal En el momento de ser sustituido durante el partido contra el elenco suizo No podemos depender de si un jugador quiere jugar o no Respondió el técnico alemán con un tono de seguridad En la misma comparecencia Hansi Flick mencionó hasta en 6 ocasiones La palabra equipo cuando le pusieron en bandeja un elogio hacia Pedri Ya que le pidieron su opinión sobre el partidazo que jugó el tinerfeño Contra el equipo suizo No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez Que Hansi Flick regatea cuestiones individuales Sobre todo si van relacionadas con una magnífica actuación De alguno de sus jugadores en ese encuentro En pretemporada en la gira de Estados Unidos Cuando los periodistas se referían a la impresionante dupla Marc Casado, Marc Bernal que brilló frente al Manchester City, Real Madrid y AC Milan Hansi Flick se limitó a hablar del buen trabajo del equipo Sin repartir azúcar a ninguno de los dos canteranos El teutón no quiere comparaciones Para el entrenador es muy importante mantener los pies en el suelo Y un equilibrio emocional De ahí que no encuentre sentido a poner por las nubes A sus pupilos de forma individual Si lo hace con uno Deberá hacerlo siempre con todo aquel que tenga un gran partido Y eso puede generar envidias o comparaciones internas Coherente Flick trata a todos por igual Y aprovecha siempre que puede para enviar mensajes a sus jugadores Lo único que importa es el grupo Y solo una mentalidad colectiva se podrá llegar lejos El castigo a Jules Kunde frente al Alavés demuestra que el técnico no otorga privilegios Dependiendo del nombre El teutón ya había lanzado varios warnings por cuestiones de impuntualidad Y este domingo al fin pasó la acción Cuando el galo llegó tarde a la charla del prepartido Hans Siflick sabe que no hacer distinciones en aspectos disciplinarios Es la única manera de ser respetado por todo el grupo Y no solo por los que más juegan Los egos al servicio del equipo Hans Siflick reitera día a día a su plantilla la importancia De poner los egos al servicio del equipo Eso empieza en el césped Donde pide a sus jugadores Que lo den prácticamente todo por el compañero Por ejemplo a la hora de vaciarse Presionando alto Pero tiene continuidad En aspectos extradeportivos Ensalza a su staff Cada 2x3 Y exige al vestuario Que trate y respete A todos los trabajadores del club Como si fueran el mismísimo presidente Salaporta Para Hans Siflick Es clave que todo el mundo Se sienta Partícipe Y respetado Para el teutón Sería más fácil Incluso populista Poder Por las nubes A sus jugadores Después de grandes actuaciones Sin ir más lejos El otro día podría haber dicho Que la mía mal Es el mejor jugador del mundo Uno de los mejores Palabras que sin duda Habrían sido del grado del jugador Seguramente Más que las que pronunció Algo escuetas Para algunos Atentos a esto ahora Una gestión Sin dobles raseros Pero el objetivo Que pretende el entrenador Es doble Por un lado Mostrar al grupo Que él no tiene doble rasero Sino que se aplica Aquello que predica A nivel interno Y también externo Lo más importante Es el equipo Y segundo Que trata A todos por igual Jueguen 10 minutos O lo que jueguen Prácticamente todo Como es el caso De la ninja mal Eso también Ha quedado demostrado En las varias Veces Que ha sustituido Ya a Robert Lewandowski Hansi podría equivocarse En sus decisiones A veces Pero tratando de mantener Siempre la misma Para de medir Eso no significa Que el entrenador Se quiera vender Como un sargento O se autoprohíba Elogiar A sus jugadores De hecho En conversaciones privadas Con sus pupilos Les remarca Lo bien Que lo están trabajando Y lo contento Que está Con su actitud Y aportación Hansi Flick No busca remarcar Su autoridad Pero su hoja de ruta Pasa por fomentar El sentimiento Del grupo Por encima De cualquier individualidad Y así seguirá Porque sabe perfectamente Que en juego está El respeto Del vestuario Hacia su figura La verdad es que Me encanta La gestión De Hansi Flick Sin dobles Raseros Y sobre todo Con mucha seriedad En el trabajo Y ahora seamos Con el temazo Principal Como sabemos Muchos cracks mundiales Terminan contrato En el verano Del 2025 Y uno de ellos Como no Es Neymar Jr. Pues bien Atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente árabe Muy importante Acaba asegurar Que uno de los Grandes sueños De Jan Laporta Es fichar A Neymar Jr. La próxima temporada Totalmente gratis Nuestro prensito Jan Laporta Cree que A Neymar Jr. Todavía le queda Mucho fútbol Y está seguro Que el crack brasileño A las órdenes De Hansi Flick Recuperaría Su nivel De crack mundial Os digo una cosa Neymar Gratis al Barça Y bajando su ficha Sería la operación Del siglo Es más Yo estoy flipando Con los culés Que no quieren La vuelta de Neymar Gratis al Barça Con un solo pie Neymar jugaría Mucho mejor Que el tronco De Ferran Torres Y Ansu Fati Los dos juntos ¿Sabéis cuánto Gasta el Barça En las fichas De Ansu Y Ferran 30 millones De euros Al año Dinero Tirado A la basura Ahí lo dejo Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!